Hola, bienvenidos a Fútbol MX. A Tigres le salió muy costosa la convocatoria de Luis Quiñones a la selección Colombia, el volante estará fuera por 10 días. El futbolista de los felinos fue convocado por el equipo de Peckerman para jugar ante Bolivia y Ecuador. Sin embargo, Quiñones solo pudo estar en el primer encuentro ya que sufrió una contusión en la parte posterior del muslo izquierdo. El jugador no jugará ante Deón en la jornada 12 de la Liga MX, pero podría reaparecer para jugar ante Necaxa. Cristian Chaco Jiménez ofreció disculpas este martes por el video donde insulta a los aficionados de la América. El futbolista del Cruz Azul emitió un mensaje en su cuenta de Twitter donde explica lo sucedido y asegura que las águilas merecen todo su respeto. El futbolista que milita en el Club Universidad de México, Nicolás Castillo, presenta un lesión, misma que se dio durante su presencia con la selección de Chile en las eliminatorias mundialistas de, con Mebol rumbo al Mundial de Rusia 2018. La molestia que presenta el actual goleador de la Liga MX, es un esguince de primer grado en el tobillo. Será este viernes cuando el cuerpo médico y técnico de Pumas defina si Castillo verá acción este sábado cuando los felinos visiten Chiapas para medirse a jaguares. Si lo que dicen varios medios periodísticos es cierto, Miguel Herrera regresará a la América este verano, para el Apertura 2017. Si bien Ricardo Lampolpe ha dejado dudas en su gestión, hay algo que ha hecho de excelente manera. Descubrir talentos. El seguimiento a Edson Álvarez y el debut de Diego Lainez son solo un par de casos de éxito, pues el bigotón tiene en mente darle oportunidades a más juveniles azulcremas. Así, al llegar el piojo a Coapa, Ricardo Lampolpe pasaría a trabajar directamente con fuerzas básicas, con lo cual estaría encantado, pues abiertamente ha declarado que quiere darle a la América más joyas hechas en la cantera, además de que es reconocida su gran capacidad como formador de jugadores. Hace unas semanas que se dio la polémica agresión del defensa americanista Pablo Aguilar en el partido de Copa MX contra los Xolos. Y la decisión final de la comisión disciplinaria fue de un año sin jugar. Para esto, la directiva planeaba llevar este caso a puestos más altos y mandar una solicitud al TAS, Tribunal de Armitraje Deportivo, para deducir el castigo impuesto por la Liga MX. Pero al parecer el América le dio la espalda, y será el propio jugador y sus abogados personales quienes busquen solucionar el problema para que el defensa regrese a las canchas próximamente. Y bueno sería todo por hoy, no olvides suscribirte. Y sígueme en Twitter, nos vemos la próxima. ¡Gracias!